¡Hola Arturita! ¡Hola Arturito! ¡Hola Arturito! Realmente ya lo experimentó, pues, lo evacuó, ahí, ya experimentó una aventura inusual. Aquí se llama Nogalito, está a 10 minutos de la salida de Puerto Vallarta, de verdad, están muy cerquitas, es un río muy precioso, allá se acaba, allá se ve el puente, por si no quieren cruzarse por ahí caminando como la muchacha que ve ahí, se puede pasar caminando y si no, allá está el puente, hace una pequeña cascada y como lo ven, todos los ríos de aquí de Vallarta están revolcados, están color cafés. ¡Hola! ¡Hola! Están color cafés y vean, yo quiero que vean el color de este río. Bueno, no quiero exagerar, pero de los 365 días del año, a lo mejor 320, 330 días del año está el agua así de clarita y así de transparente, aunque allá los ríos estén enlodados de tanto lodo y de tanta lluvia. Yo no sé por qué aquí este río está siempre limpio y transparente, de verdad. Acá estamos con Mario, Paul, Alondra, Nano y nuestro guía de hoy nos está guiando, nos está aconsejando. Se van a aventar un clavado, van a aventar un clavado, entonces se están retando. Vamos a tomar viadas para que salgan, miren. Mario, enano, 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 Arturito se llama el perro, el perro se llama Arturito, un pug precioso. ¿Cómo sentiste el... a ver, ahí viene enano de vuelta? No, pero la verdad apenas sentí. Nano, ¿cómo sentiste el agua? ¿Está helada? ¿Está helada el agua? No. ¿No, de verdad? Lo que pasa es que como ya mi cuerpo ya se adaptó, ya de un solo tubo la presión de que todo el agua se le vino. ¿Tocaste piedra, enano? Sí. ¿Tocaste piedra? ¡Wow! El crack era de nada. No vale, sí, normal. Otra, vamos. Va, espérame, va. Otra, otra de enano. Otra del crack nano, mira. ¡Oh! Mira, Arturito. Arturito habla, ¿qué onda con el enano? Dice, es de Arturito. ¿Ese es Arturito? Y ese es el río de Nogalito. La verdad, muy precioso. De los ríos más, ahora sí que de los ríos más limpios en todos los aspectos, sobre todo en el agua. En el agua yo no sé, de verdad no tengo ni idea por qué ese agua siempre los 300, ponle 320 días, 40 días en el año, pero los 120, 330 siempre está el agua transparente. No tengo ni idea, es más, no tenemos nadie ni idea. Me hubiera gustado enseñarles los ríos ahorita, los ríos, los otros ríos, para que vieran el color del agua, completamente los 12, completamente el café. Y esta agua siempre... ¡Hola! Y esta agua es siempre completamente transparente, no sabemos por qué. Allá vamos. Sí, lo que estoy diciendo es que esta agua es río, de los 300, de los 300. Dice aquí el señor Héctor que esta agua siempre es transparente, o sea, no se supone que es como revuelta, café, pero no sabe por qué. No, nadie sabe el por qué, aunque haya tormentas y lluvias fuertes, esta agua siempre es transparente y en los otros ríos, en otros ríos son cafés, lodosas. Sí, pues que recueve el agua, eso es la tierra. Y aquí no, de los 365 días, ponle que 320 días, 330 días está así siempre. Mira, aquí estamos dando, 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 dando. Nano. ¿Qué onda, Nano? ¿Rico? Rico. Mediante para que te haga masaje ahí. Nano, masaje. Está muy hordo. ¿Ahí? ¡Wow! Mira, ahí está, va a masajear el Nano. Mira, mira el masaje. Mira, el masaje. Mira, Arturito, Arturito que anda buscando, Arturito que anda buscando, mira. Este Nano, tiene pegasa con los chuchitos. Mira, Arturito, mira, Arturito. Ahí está grabando el Mario y el Paúl adentro del río. Ahí está grabando la cascada. Alondra también se va a meter a bañar. Mira nada más, que bonito. Aquí son los chorros de Puerto Vallarta. Mira, mira, el Mario y el Paúl. El Nano. Vamos a ver para acá, para acá. Así es como se está divirtiendo el Nano y Alondra, acá en Puerto Vallarta. Este es el río en Nogalito. Está a 10, 15 minutos cuanto mucho de la casa, de su casa, de su propia casa. Para cuando quieran venir, se vienen. Nosotros con mucho gusto los traemos. Los recibimos en la casa. ¿Está bien? Sí, ahorita nos vamos a meter a Londra. Y este es Arturito. Hola, Arturito. Arturito. Hola, hola, Arturito. ¿Cómo estás, Arturito? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué es Arturito? Mire. Ay, muy noble. Muy noble Arturito. Aquí está Londra. Me imagino que el agua sí va a estar helada, porque siempre el agua aquí en el Nogalito siempre está helada. En tiempo de calores, lo que más llama la atención de este río, que vienes al río, porque el agua está helada. Siempre está helada y la verdad es muy acogedor venir en tiempo de calores aquí en el Nogalito. Vamos a ir al puente de aquel para ver cómo se ve del puente para acá. Alondra, Arturito, Paul, Mario, nuestro amigo guía y Nano. Y Nano, mira. Se están atreviendo a meterse a grabar al río, a pesar de que esos celulares no son contra el agua. Pero mira, Nano, qué bonita postal. Qué bonita imagen. Nano, Alondra. Mario, Paul y nuestro gran amigo, el guía que nos está guiando ahora aquí. Él vive en el barito. Ahí viene, mira. El pegue que tiene Nano con Arturito. Mira. ¿Cómo sientes el agua, Nano? ¿Ah? ¿Cómo la sientes? Riquísima, era lo que andaba buscando. ¿Verdad que sí? En aquel lado que nosotros estamos, mejor ver playa. Sí, exacto. Y a mí me gustan más los ríos que las playas. Sí, por lo dulce, a mí también. Por lo dulce. Es dulcito, bonito. Ah, bueno. ¿Te vas a meter otro clavado? ¿Ah? Sí, muchas cosas. Vamos a ver. El clavado. El clavado porque hay muchos cielos. Ajá. Vamos a ver a Nano. Tomanos, veanlo. Vamos a ir al puente. Y del puente, del puente, nos vamos a hacer una toma para ver este, cómo se ve del puente para acá. Las personas bañándose en el río. Las casas. Aquí en el localito, aquí a un lado. De pronto me asustó. Eso, está ahí, mira. No es una niña, es una estatua. Me asustó. Wow. Bueno, vamos a ver. Aquí el puente. Vean el puente. El río. Allá están. Ahí la londra, mira la londra, mira la londra, mira la londra. Está llamando a corriente. Ahí está Mario Pau, agarrando a londra. Lo bueno es que aquí no pasa nada, porque a un metro mide son 30 centímetros de hondo. Y aunque se vaya para allá. Ahí nomás. Y aunque se vaya, pues no pasa nada, porque ya ahí enseguida son 30 centímetros, luego 15 centímetros, luego 10. No sé cómo no estuve allá para ver eso. Ojalá lo que hacen a ver por la distancia. Ay, Dios mío. Ya se estaba llevando a Londra, al río, por favor, no. Debe haber estado allá. Pero no pasa nada. De verdad no pasa nada, porque muy seguro. Después del charco ese, lo que sigue son ríos de 30 centímetros, 15 centímetros. Te paras y te da el agua en el tobillo. Nada más que ella como que, pues no sabe eso. Y yo se ha de ver asustado. Qué lástima que estoy de este lado. Que no le hubiera entrevistado. Ya está la otra vista. Ay, quisiera haber corrido. Aquí está Londra, a ver. Sana y salva, no pasó nada. Porque si ven, si ven, ya se paró en el río. Y son escasos 30 centímetros, 20 centímetros. Pero ella, pues, claro que se asustó. Claro que se asustó. Vamos a ver si le hago una entrevista fuerte de volada. Voy a correr, voy a casi correr, correr. Para entrevistarla. ¿Qué fue lo que sintió? Porque ella, claro, hasta que no sabía que el río después del charco, pues ya queda 20, 30 centímetros. Se debe haber asustado mucho. Voy a ir, voy a ir, voy a correr, voy a correr. Ay, me disculpan la corrida, pero así corro yo. No puedo, más rápido no puedo. Ay, Dios mío. Pero de verdad, mira qué bonito. Mira qué bonito. Aquí es el lugarito, a 15 minutos. A 15 minutos de Puerto Vallarta. A 15 minutos de su pobre casa. Cuando quieran venir, quiero correr, quiero correr. Quiero correr, quiero correr. Quiero correr, quiero correr. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Te tomé desde allá. Sí, te tomé desde allá. Vi al Mario, al lado de Alpaula agarrando a Mario. Te hizo una cadena. Pero yo me reía porque sabía que ya te ibas a parar ahí. Son 20 centímetros. No, pero me ibas a llevar. Sí, pero no pasa, no pasa nada porque ahí te atoras. Son 15, 20 centímetros. No, no, no. Pero tú te golpeas. Sí. Pero si es, sí, me llevaba llevando. Y le voy a decir a Mario, deja de grabar a Raffi. Sí, lo grabé, sí lo grabé. Lo bueno es que estás bien y no pasó nada. Le voy a poner al... Quiero decir una cosa. Yo si voy al mío, si voy a la playa, entonces voy a bañarme. Si no puedo hacer peligro de ahogarme, no tienes 15. Hazle cuenta que es un fin. Le voy a poner al título del video. Por flojito, Alondra se la lleva la corriente. Bueno, aquí le vamos a parar con estas bonitas, bonitas imágenes del río que es de mi más sagrado. Y terminamos con la postal de enano con nuestro gran amigo, amigo de Mario, de Paul. Aquí cerramos. Adiós. Adiós. Bye, bye, bye. Bye, bye.